Buenas a todos, mi nombre es Felipe, bienvenidos a este tutorial de acordeón. Hoy vamos a aprender el galpón de Tarrago Ross, un chamamé, para empezar a complementar la mano izquierda con la mano derecha. El chamamé se puede tocar en un tiempo de tres, así que vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a hacer un bajo y dos acordes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Empecemos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Este chamamé va a estar en la tonalidad de Do, por lo tanto vamos a utilizar todas las teclas blancas, ninguna de las negras. Lo primero que vamos a ver es la mano derecha. Empieza con un juego que hace con el dedo uno en el Sol, el dedo dos en el La, y el dedo cinco, o sea el meñique, en el Mi. Y hace, y después sube una tecla, sube una tecla y repite lo mismo, el Re con el Cinco, el Sol con el Dos, y el Fa con el Uno. Sube toda una tecla. Empieza en el Mi, ahora en el Re. Para cerrar la primera parte, meto un Do. La mano izquierda, vamos a utilizar el Do mayor, y el Sol siete. Bien picadito, así se nota que es chamamé. A lo sumo el bajo puede estar un poco arrastrado, tipo... Pero si pueden, háganlo bien picadito. Para complementar ambas manos, vamos a empezar con la mano izquierda y luego la derecha. Se dan cuenta como el primer golpe es la izquierda, después hace la derecha, después viene el acorde, el primer acorde, la derecha, y después el tercer acorde y la tercera nota de la derecha caen juntas. Entonces queda izquierda, derecha, izquierda, derecha, juntas. Primero la izquierda, después la derecha, después la izquierda, después la derecha, y después juntas. Si le aumentamos la velocidad... Bueno, espero que estés disfrutando el video, porque esta es la parte en la que te pido que si te está gustando, te suscribas así me ayudás a mí, y yo te ayudo vos, y se hace ese intercambio popao. Continuemos... La segunda parte, la mano derecha va a empezar haciendo una subida... ...del DO hasta el LA. Y vamos a usar los dedos, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Un, dos, tres. El FA con el uno. Un, dos, tres. Y cuando llegamos al LA, lo soltamos rápidamente, porque acá empieza otra frase. Dedo tres en el LA. Y vamos a tocarlo, y bajar los tres dedos. Y volver a tocar el LA rapidito. Entonces queda LA, LA. Y después hacemos lo mismo, una tecla más arriba. Luego, vamos a tener el dedo uno, al SOL, y vamos a repetir. Repetimos el SOL, y saltamos al SI. Y ahí, hacemos lo mismo que antes, bajamos hasta el SOL, o sea estos tres dedos. Y vamos a hacer SI, RE, DO. También después del RE podemos repetir el SOL. Esos son como pequeños adornos, que a veces me salen medio inconscientemente. Así que, no se preocupen si los meto, préstenle más atención a la manera básica de tocar. Para complementar la mano izquierda, vamos a empezar en el subdominante. O sea, en el FA, el botón que está debajo del DO. Y va a empezar a tocar cuando suena el LA. Y cuando la mano izquierda va a subir una tecla, nosotros subimos un botón y vamos al DO, a la tónica. Cuando la mano derecha va con el dedo uno, el SOL, a repetirlo para hacer el. Tocamos el dominante con su acorde de séptima. Y cuando suena el DO, el DO. Y repite, y repite. Y repite. Si queremos cerrar el tema, cuando vamos al SOL, repetimos el SOL y vamos subiendo hasta el DO. Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, 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 Re. Esto puede sonar bastante vacío. Entonces para que suene más lleno, podemos hacer el SOL y su tercera, que es el SI. Y acá los dedos pueden repetirse, ir saltando de las notas. Entonces queda SOL, FA. Y para terminar siempre el saludo del chamamé, que sería la tónica con el acorde de tónica. Aunque el acorde lo pueden armar con DO, MI y el LA, que es la sexta mayor y suena así. Que para mí es mucho más lindo. Y ahí está el galpón. La parte A y la parte B. Esto se toca cuantas veces quieran. Si quieren pueden tirar un recitado en alguna que otra parte. Acordate de suscribirte, dejar un comentario si se te está complicando la coordinación de ambas manos. Y en el próximo tutorial vamos a ver una canción en modo menor para poder también complementar ambas manos. Tal vez sea un ritmo diferente, así vemos también otro tipo de posibilidades con la mano izquierda. ¡Suscríbete al canal!